La acompañé alguna vez con una cubana, chamana, no sé cómo se le diga. Desde que se dieron a conocer todos los contratiempos legales de Inés Gómez Monti y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, la señora Tita Bravo se ha encargado de romper el silencio con muchos medios de comunicación. Desde ese momento, ella se ha encargado de señalar a la ex conductora de televisión, de no dejarla ver a sus nietos. Además, ha reforzado que los señalamientos que han hecho las autoridades en contra de Inés, de plano son más que ciertos. Yo le esperé abajo, luego me quedé pensando, bueno, a lo mejor me estaba embrujando a mí, yo ni en cuenta. Tita Bravo, la ex suegra de Inés Gómez Monti, tuvo la oportunidad de hablar a través de una entrevista, en la que dio a conocer que la madre de sus nietos, al parecer, recurre a la magia negra para protegerse. Y ella es testigo de esto. La acompañé, y Santera, y en San Jerónimo. Tita Bravo otra vez mencionó que efectivamente Inés y su esposo están en la Ciudad de México. Por esta razón, Tita le pidió a cualquier persona que los llegue a ver, que los señalen con el dedo, para que así las autoridades lleguen y se los lleven. La abuela de los trillizos de Inés, enfatizó que el regreso de la ex conductora a tierra azteca, es simplemente parte de un plan para poder negociar con las autoridades, con sus propias palabras acerca de esto. Tita Bravo comentó, Ella ya tiene una cita, tiene audiencia, está negociando presuntamente con las autoridades. Ya sabes que en este país todo se puede negociar. Por otro lado, la madre de quien estuvo comprometido con Inés, del 2008 al 2013, recalcó que el único interés que ella tiene en dar a conocer información en contra de Inés Gómez Montt, es que la conductora pueda arreglar su situación con la justicia mexicana, ya que obvio lo que están viviendo le hace mucho mal a sus nietos. Sobre esto, Tita comentó, No sé qué van a decidir. Aquí el tema es que los apuntados son los niños. Recordemos que el pasado 10 de septiembre del 2021, la Fiscalía General de la República dio a conocer que tenían una orden de llevarse a sus instalaciones, tanto a Inés Gómez Montt como a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. De igual manera, incluían a otras cinco personas y a siete empresas, por una posible participación. Desde ese momento, la exconductora de Ventaneando pasó de ser una popular influencer que nos presumía su estilazo de vida en redes sociales, a ser una persona con un perfil sumamente bajo. Actualmente, aún se desconoce su paradero, así como el de su esposo y sus siete hijos. Aunque desde un inicio, Inés aseguró que es inocente. Hasta este momento no lo ha demostrado. Ella no ha ido con las autoridades a comparecer para aclarar su situación. Por el contrario, cada día surgen más y más rumores en contra de la exconductora, donde incluso mencionaron que ella y su familia habían salido de la República Mexicana, para evitar a toda costa a las autoridades, pues sabe perfectamente que si la llegan a agarrar, se la llevan a sus instalaciones. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.